A ver, si vos me preguntás qué pasa con la mano dura, yo te puedo contar mi infancia y a modo de vencer. Hoy estoy muy autorreferencial, les pido disculpas, pero los impactos emocionales a uno los pone reflexivos, entonces necesita hacer catarsis. Yo recuerdo, soy el más grande del programa, ahora lo vamos a demostrar porque es toda gente más joven que yo, en el 75 la gente pedía que vengan los militares, que vengan los militares. Vos escuchabas a mi abuela materna, no adhiriendo, pero decía esto es un caos, estaba la triple A, estaba la puja con montoneros, que venga. O sea, el final del gobierno de Isabel, necesitamos orden. Bien el Mundial 78 con Muñoz y la Argentina somos derechos humanos, hasta que estalla la crisis económica. La crisis económica lleva a la dictadura a invadir Malvinas, viene una derrota militar. Y una vez que se produce todo este aquelarre, la ciudadanía se desentiende, porque la dictadura llegó con consenso, no es que vino en un plato volado, la dictadura militar llegó a un consenso. Y empezó la preocupación por los desaparecidos. Bien, esto que estamos viviendo ahora, bueno, vos le podés dar rienda suelta a la locura, lo irracional, matemos, vamos con un chumbo. Bolsonaro hacía así, ta, ta, en la cancha del Palmeiras. Bueno, toda esta taradez tiene, cuando vos estás efusivo, cuando vos estás enloquecido, te podés enganchar. El problema es el desenlace, es como cuando la gente sale de copas, vos te podés embriagar, podés andar en la calle y tomarte todo, porque esta locura propende a eso. El problema es cuando se producen los hechos, el problema es cuando viene el después, cuando aparece la resaca, cuando te despertás e hiciste un desastre. Bueno, ¿podemos entrar en un terreno de locura? ¿Vamos todos con un chumbo? ¿La gente tiene derecho de estar armado y pegarle un tiro al que vos te parezca? Dale para adelante. Pero no me gusta decir, te avisé, te lo dije, el desastre viene.